La garra de la ventana, la garra de la hechada más popular La letra campeón, la garra de la ventana, la garra de la ventana La garra de la ventana, la garra de la ventana La garra de la ventana, la garra de la ventana, la garra de la ventana La letra campeón, la garra de la ventana, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias!